Ganó en el 2019 en Córdoba, pegó un salto en su carrera, comenzó a jugar en Gran Slam, pero a partir de la cuarentena, a partir de la pandemia, dejó de jugar y tuvo que estar recluido en varias partes del mundo, quedó trabado, por ejemplo en Australia, me acuerdo que estuvo haciendo cuarentena tres semanas, y ayer en conferencia de prensa, después de la victoria, se sinceró y habló de los problemas mentales, si se quiere, que sufren los deportistas de alto nivel al no poder seguir jugando. Contó que en el año pasado, en el 2021, durante varios momentos, sintió miedo a morirse, que está medicado y que lentamente le está costando volver al circuito, no tenísticamente, no físicamente, sino mentalmente. No es común escuchar a un tenista particularmente o a un deportista hablar de este tipo de cosas, y llama la atención para escucharlo y después analizar que detrás de un tenista hay una persona que sufre igual que cualquier otro. Pero bueno, pasaron muchas cosas. Terminó el 2020 y me terminé muy mal, muy mal anímicamente y mentalmente. En el 2021 pensé que iba a cambiar, ya lo conté igual, cambié de alimentación, no hice una buena pretemporada porque estaba muy bajo de peso, tenía miedos a morirme, pensaba de que me iba a agarrar una enfermedad, cosas que se me metieron en la cabeza que no sé por qué, no sé por qué, no entiendo un por qué. Tenía miedos, miedos, miedos de todo. Y la cabeza se me fue demasiado, se me fue demasiado y a todo eso empecé a jugar, no empecé a ganar, me empezó a dar miedo dentro de la cancha, pánico, me imagino que iba a ser pánico, no sé, porque no me lo diagnosticaron, pero después empezó la depresión. Y se me hizo una bola muy grande todo el 2021. Después no empecé a disfrutar, no quería jugar más. En ese momento seguía 80, 70, 80 estaba y no quería jugar más. Y nada, no tengo un tenis y no soy un jugador que hace, obviamente, no hace 10 años que estoy que puedo decir, bueno, lo puedo revertir rápido, me costó. Y bueno, todo este tiempo, desde que pude poner un poco el punto final, que fue después del US Open, que me quedé en Buenos Aires y dije, basta, no tengo más ganas de viajar, no tengo más ganas de hacer nada, solamente quiero quedarme en Buenos Aires y me voy a quedar entrenando. Estaba entrenando, no estaba como hice esta pretemporada, con la cabeza puesta en el entrenamiento, entrenaba. Termine el año mejor.